Esto es el lago de Rotoura, está en la misma ciudad y bueno, es un lago de aguas termales como tal el color por todo el azufre y bueno, está calentito, de hecho ahí se ven unas fumadoras pequeñitas ahí está salpicando el agua y cierto es que huele, pues eso, a azufre huele a azufre y ahora ha salido un poquito el sol un poquito, se está bien, se está bien